Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochel Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar la información perdida luego de haber restaurado y o actualizado a iOS 14. Esto normalmente ocurre cuando no hacemos una copia de seguridad. Les voy a enseñar dos métodos para que puedan recuperar dicha información en caso tal de que ustedes hayan perdido la información a la hora de actualizar a iOS 14. Fíjense que acá yo he restaurado mi dispositivo a iOS 14 vía iTunes pero he perdido la información. Vamos ahora a enseñarles dos métodos para que la puedan recuperar. El primer método que les voy a enseñar es el método oficial a través de iTunes. Este método es muy sencillo y muy fácil porque si nosotros antes de realizar la restauración y de perder la información hicimos una copia de seguridad. Es decir, aquí en iTunes seleccionamos este equipo y luego le dimos aquí donde dice realizar copia de seguridad. De esta manera nosotros estamos guardando toda la información en la computadora. Ok, a través de este procedimiento. Incluso iTunes nos da la opción de encriptar o no la copia de seguridad para protegerla. Pero el caso tal es que si nosotros hicimos este procedimiento ya después de finalizar la copia de seguridad, entonces posteriormente en cualquier momento vamos a poder realizar una restauración. De tal manera de que cuando hagamos la restauración podamos recuperar la información. Una vez que la copia de seguridad haya finalizado, vamos a suponer que nosotros hicimos la restauración ya directamente con iTunes y entonces en este caso necesitamos restaurar la información que hicimos en la copia de seguridad. Una vez que ustedes hayan restaurado su dispositivo les va a aparecer esta opción. Aquí simplemente vamos a seleccionar la copia de seguridad a la que vamos a restaurar para recuperar la información y posteriormente de haberla seleccionado le damos clic a donde dice continuar. El botón en este caso de color azul. Sin embargo vamos a suponer que en un caso hipotético nosotros hayamos saltado la parte de la restauración. Es decir que en este caso nosotros no hayamos restaurado el dispositivo en esta pantalla. A la hora de conectarlo en iTunes de igual forma nosotros acá podemos restaurar la copia de seguridad. Simplemente seleccionamos este equipo, le damos clic en restaurar copia de seguridad y luego iTunes nos va a preguntar qué copia queremos utilizar. Aquí seleccionamos la más reciente y posteriormente vamos a seleccionar esa copia de seguridad deseada para darle clic en restaurar. Posteriormente ya lo que hace falta es esperar a que la restauración finalice para recuperar la información. Vamos a suponer que en este caso no hayamos hecho copia de seguridad con iTunes. Para eso vamos a utilizar el programa de TinoShare Uldata que está en la descripción del video para que puedan descargarlo, instalarlo y luego haber obtenido una licencia. Después de haber registrado el producto vamos a conectar el dispositivo y vamos a tener varias opciones. En el segundo apartado vamos a poder recuperar la información desde una copia de seguridad que nosotros hayamos hecho con iTunes como en el caso anterior pero en este caso con Uldata. También tenemos la opción de recuperar mediante la cuenta de iCloud y podemos reparar el sistema operativo en caso de ser necesario. En este caso el apartado que nos interesa es el primero para nosotros poder seleccionar esa información que queremos recuperar. En este caso yo voy a desmarcar todo. Y acá yo voy a marcar los contactos. También voy a marcar en este caso las notas y las fotografías. Estos son los tres elementos que yo deseo recuperar. Ahora bien, abajo también vamos a tener otros elementos. Yo los voy a desmarcar pero podemos recuperar por ejemplo datos de WhatsApp, datos de Line, bueno otros datos, notas de voz, calendario, eventos, entre otras opciones. Ahora después de haber seleccionado los elementos le vamos a dar clic al botón verde que dice inicia el análisis para que el programa de Uldata se encargue de buscar los elementos seleccionados. Ahora bien, el proceso podría tardar dependiendo de los elementos seleccionados y dependiendo de, en este caso, la velocidad de los puertos. Esperamos a que nos encuentre la información y una vez encontrada aquí el programa nos las va a mostrar. Sea contacto, sea nota, sea la información que sea. Por ejemplo, aquí tenemos algunas fotografías. Vamos a suponer que yo quiero recuperar dos fotografías de este listado. Entonces vamos a marcar esas fotografías, esos elementos que queremos recuperar y luego de marcarlos, entonces nosotros posteriormente lo vamos a recuperar. En el lado izquierdo también podemos navegar entre los distintos elementos como fotos, como por ejemplo notas, bueno, muchas otras cosas. Estos son los archivos adjuntos que he encontrado en las notas. Más sin embargo, estos archivos no nos interesa, por eso lo desmarcamos. Entonces vamos a marcar únicamente los elementos que queremos recuperar. Por ejemplo, aquí voy a marcar esta nota, ok, que ha logrado recuperar el programa para poder guardarla, almacenarla. Y también nos vamos hasta los contactos para ver qué contacto ha recuperado y luego lo marcamos. Marcamos uno o varios elementos dependiendo de nuestra preferencia. Incluso podemos marcar todos los elementos, pues si así lo deseamos para gestionar de una mejor manera. Luego le damos clic al botón verde que dice recuperar y el programa nos va a preguntar el lugar o la ruta en donde queremos recuperar la información. Entonces aquí vamos a indicarle si queremos que la información la recupere en la computadora o en el dispositivo. Yo les recomiendo que lo hagan en la computadora, pero ya eso es dependiendo de cada quien. Ahora nos va a preguntar la ruta para guardar los archivos. Entonces aquí yo he seleccionado el escritorio y una vez recuperado los archivos ya vamos a poder cerrar el programa y verificar que los archivos se han recuperado de manera exitosa. Ya lo que resta es en este caso verificar la información. Para eso ya vamos a poder abrir la carpeta y recuerden que, bueno, algo que me gusta del programa es que nos separa por carpetas la información recuperada. Vamos a ver en este caso el ejemplo. Aquí tenemos la copia de seguridad que ha hecho Uldata. Ahora bien, vamos a abrir los archivos y aquí tenemos los contactos, las fotos y las notas. Si nos vamos hasta la carpeta de contactos, vamos a visualizar que los contactos se han guardado en una hoja de cálculo, que en este caso yo simplemente he seleccionado el contacto de Isa, pero si aparece. También tenemos otros elementos como, por ejemplo, las notas que también nos las almacena en una hoja de cálculo y también tenemos las fotografías. Así que pues nada chicos, el vídeo yo se los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo. Espero que se suscriban a este canal y recuerden apoyarnos con un like, un me gusta. Soy Carlos del canal de Tinocher Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias y hasta pronto.